¡Así! Vamos a levantar el video de la gente. Hay algunas carabitas, claro, papi, a ver. Bien. Señores, el conjunto de los mariachis, estimada esposa, mis hijos, el inocente Arturo Parita, que es mi padre, la chita, por cinco. Aprovecha esta oportunidad para exteriorizar los sentimientos que hay más del más profundo de mi corazón para poder así decirles de que me siento feliz al lado de toda mi familia y por qué no decirlo y de Dios también que está presente. Primeramente, practicando los valores en esta casa, como ya hace rato habíamos expresado frente cuando había escuchado las palabras de mis hijos, eso es el fruto de la eternidad, el fruto de lo que el meivén de la vida que en la universidad de la vida estamos viviéndolas. de esa manera, querida esposa, agradezco bastante por este gesto, queridos hijos, de igual manera, porque así nomás no es como quien hiciera este rasaje. Me siento feliz y contento ya que así estamos demostrando esta capacidad de amor, cariño y comprensión más que nada. agradezco a mis hijos en el sitial que les corresponde y debe ser así siempre practicar y cultivar los valores más que nada, los valores espirituales, los valores morales y los valores civiles. Eso es lo que más que nada cuando una persona en una familia haya esa comprensión y practicar los valores. De esa manera estamos aquí todos unidos. agradezco uno por uno a cada uno de todos ustedes y me siento feliz y contento y muy alegre. A los jóvenes integrantes de los mariachis les deseo también felicidad en su trabajo, éxito en el futuro y el presente. Que sigan cultivando este arte y que así sean bienvenidos en esta casa. Queridas familias, muy agradecido, estaremos unos de datos momentos para poder así contemplar este cariño, este saco que nos brinda y muchas gracias. Un abrazo cariñoso a mi querida esposa. ¡Qué lindas palabras, señores! Y le vamos a dar con su muestra su bonita y un gran y un poquito. Ahí estamos, con una barriguita también. Ahí tenemos dos cartitas, ¿eh? uno para el mariachis ahí, ¿no? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, papito y te deseamos a ti. ¡Uy! Y queridos cumpleaños, señores, para el mariachis de la ciudad, ahí está, el mariachis, el mariachis, el mariachis, guayitos, pues ya, el mariachis, por supuesto. Que las duplas feliz, que las duplas feliz, y que Dios te bendiga, papito, este día tan especial. ¡Uy! Sí, señor. Queremos que sobre la vela contamos hasta tres, que Dios lo bendiga un hacho otra vez. Queremos que sobre la vela nuestro papil alejandrino por supuesto. Y vamos a contar así, uno, dos, y tres. ¿Vale, 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale, ¿Vale? Una mordidita, una mordidita, una mordidita, si no nos voy de aquí. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, si no nos voy de aquí. Y contamos, uno, dos, y tres. Que ahorita yo lo doy. ¡Mami, mami! ¡Agarle la tocha, agarle la tocha! Otra mordidita, otra mordidita, otra mordidita, si no... ¡Me muero! ¡Y viene la piñata ahora, señores! Si no, no me voy de aquí. ¡La menor! ¡Y que se vea la piñata! ¡Zap, ¡Zap! Y como a este hit de todos, señores, aquí, la piñata, miñata, gracias. ¡Ven! 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 ¡Gombia! ¡Gombia! ¡Llegó la hora y la otra! ¡Vá, López! ¡Vá, López! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pega la piñata A ver que no se cae más Que le rompe Judito Que le rompe Luisito Que le rompe Perrito Que le rompe Mamelita Que le rompe Lirita Que le rompe Mamelita Que le rompe Mamelita Alejandrino Que le rompe la piñata Que le rompe la piñata Rompe la piñata Rompe la piñata Rompe la piñata Sí Rompe la piñata Rompe esa piñata Me daré Y esa piñata rompe la La vela mía Sí, sí, sí ¡Está bueno! ¡Feel cumpleaños papá! ¡Le XX! ¡Onze, d z Det jest cinco años! ¡Osie PREVEN a 2004! ¡EHHH! ¡E switched! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!